Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito, nuevamente estamos en el capítulo número 7 de Mamados del Survival Y el día de hoy, estoy viendo Pac-Man para allá arriba, miren, pepe, weche, weche Anda Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man Bueno, vamos a jugar más jueguitos de Mamados del Survival A ver, ¿qué tenemos de nuevo? Digamos, yo que ya he jugado Party Games antes, veamos qué es, Creeper Attack, a ver Vamos con un tipo de castillo, a ver, y en mi micrófono tengo una media, vamos a ver si eso mejora un poco el audio Parece que se escucha un poco el teclado, ya que pues tengo, o sea, deberían ver entonces lo, 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 lo chimbo que tengo mi setup Tengo un micrófono de Rock Band puesto en una lata, en un mug, que dice exactamente De Wattstopper, y encima le puse una media Lo de la media lo saqué de un video de IronR, tres saludos para él Tengo un video de, le puse una media en vivo Así que pues, vamos a ver si eso hace que se oiga un poquito mejor Digamos, el micrófono me ha gustado, sino que, digamos, escucha muy como el, escucha mucho el, 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 como si escupiera en el, en el, en el, en el micrófono Y, también, digamos, escucha mucho el teclado, pero no sé si tal vez la media lo mejore un poquito al menos No, no, yo sé que lo va a ser 100% sin el, sin el, pero, pero es mejor, ¿no? En esto, Wattstopper, lo doy Empezamos 11 ¡Ay! ¡Miren a este meme! Bueno, ya saben, la de siempre ¡Mamados del survival! ¡Ay! ¡Ya sé quién eres tú! ¡Uuuu! ¿Eso? Deféndete, defiende al trader de los creeper, no, al, al trader ¿Qué, yo soy el trader o qué? ¿Quién ya no es el trader? No tengo ni idea de quién es el trader, pero, bien No sé qué estamos haciendo A ver, a ver, a ver Vayan a los creepers Vayan a los creepers, allá está No sé qué estoy haciendo ¿Qué diablos estoy haciendo? La idea es matar a todos los creepers Pero tiene harta resistencia Les digo Bueno, sé que por lo mejor Les estoy pegando Pero, what the hell am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Hay que proteger a este Men, ay, ay, ay Protejan, protejan Voy a pegarse un borde A pegarle unos creepers A ver Muere, muere Shit Uy, toda esta monedita ¿Qué? No, 107 de oro No, el trader What the hell Porque las cosas están por ahí Corriendo como loco Ok Le duly, le duly, 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 duly Oye, se me va a decir una vie encima Madre, tiene mucha vida Tiene muchísima vida Muerto Damn ¿Para qué me sirve Para qué me sirve Todo ese gold Si no puedo hacer Una shit con él? Ay, miren Esta ballena Que putas ¿Quién me golpeó? ¿Quién me golpeó? Júdenme No, 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 no No Ouch Oh Morí pero solamente Perdí money Antes agradezcamos Que tenía money Vamos a hacerlo a distancia Hijo de madres Ay, no te No te dices En mi fucking camino No te dices Ya veo No necesito ganar Casián firas ¿Eso cuántas rondas es? Todo sabe, todo sabe, bien Tres monedas A ver Pero soy que fallo Bien Y cuanto me han por haberlo matado ¿Dónde está la cosa? Es inmensa Está enloquecida ¡Zombie! 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 ¡Uy! ¿Hay un Wither? ¡Mamá! ¡Zombie! ¡Ay! 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 ¿Quién dijo que quería la intensidad? ¿Quién decía que mamá de su papel no tenía intensidad? Esto tiene, esto es intensidad ¡Ay, ay! ¡Malditos snipers! ¡Ay, ay, ay! ¡Primero que era! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Uf! ¡Miren esa belleza! ¡No lo dejen avanzar! ¡No lo dejen avanzar! ¡Todos, todos! ¡Todos a él! ¡Todos a él! ¡Todos a él! ¡Tres, todos! ¡A ver tú! Tengo una mejor armadura Son muchos, son muchos Tengo el apoyo Uff Putas No es que no, no es que no le doy Estás muerto ahora, muerto No es que no le doy Tengo que pegarle a ese muchacho No es que no le doy Está ahí que no No es que no le doy Tiene un ataque a distancia poderosísimo No, no 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 se vale Ahí, hombre. No lejos. No. No. Uy. Shit. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 La cual se pone cada vez más seria Es como una horda Claramente Sé que en este caso, lo que tenemos a nosotros también es salvar a un personaje especial No, 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 no La Demi, maldito Boom No sé por qué le aparece un hombre ahí en los elegidos de Anorlog Ya tiene 20 matadas Este Typhoon Gunner 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 ¿Qué es esto? No sé por qué le aparece un hombre ¡Tú! Vamos a ver ¡M voy a ver! ¡Vamos a ver! ¡M voy a ver! ¡M voy a ver! ¡M voy a ver! ¡Vamos a ver! ¡M voy a ver! Aquí hay una espada trader. No hay poderos de espada, puedo matar más enemigos. Y después llevo 13 minutos. Qué pirotas de espada, bro. Qué pirotas de espada, bro. Qué pirotas de espada, bro. Qué pirotas de espada. Qué pirotas de espada. Qué pirotas de espada. Qué pirotas de espada. Qué pirotas de espada de espada. Qué pirotas de espada. ¡Ganamos! ¡Legamos de cuartos! Ok, that was nice Very very nice Y creo que yo Si soy como muy larga esa partida De hecho si que no podría jugarme otra vez De eso, pero bueno Vimos que no estoy bien, vean Creeper Attack Ahí esta mi historia del Creeper Attack Conseguí las 20 oleadas Tengo 75 monedas A ver si los consigo cada vez que entro Tengo que seguir O digamos se me acumulan por todas las jugadas que he hecho Party Games y todo eso No tengo ni ceros porque no he jugado una shit de eso Probablemente nosotros estemos ganando Ender Split Pero quien sabe Así que bueno, yo aquí Faito me despido No olviden comenten like si os quedan si quieren ver más Favo o bonito si les gustó Compartan con sus amigos Y nos vemos la próxima, chau!